Música 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 Yo bendito tu oración, Señor, a favor de nuestra nación, que lo bendigas, Presidente, son todos, Señor, los que trabajan, los llenos de conocimiento. En tus ojos estaban creciendo, en la pereza del pie elegido, en tu cara bendita el corazón, que te invito, Señor, por mi hijo, a los dos, bendiga el corazón. Sus sueños, sus solos, sus mar, sus queridos pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente, acá está.